El personaje popular será Fernando Lozano Herpavo, reconocido chirigotero y conductor de programas C-Carnaval en varios medios de comunicación. La mención especial de este año será para José Manuel Sánchez Bautista, Cote, compañero de esta casa de Onda Algeciras Televisión, que cada año actúa como maestro de ceremonias durante la celebración del concurso de agrupaciones carnavalescas en el Teatro Florida. Las distinciones chirigotero bueno han recaído sobre Tomás Puyol, de La Expectación, y Francisco Javier Monroy Nieto, siendo con parsista bueno Guillermo Corbacho Roa y Sebastián Romero Maderal. Finalmente, el antifaz de oro de este año es Diego Becerra Rodríguez, representando el papel de Dios Momo, Carlos Naranjo. La delegada de Feria y Fiestas en el Ayuntamiento de Algeciras, Juan Acid, ha felicitado a todos los personajes, indicando que se trata de grandes referentes del carnaval especial que acumulan méritos más que suficientes para ser protagonistas de la fiesta este año.